Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo gameplay de Nioh 2 Y bienvenidos a la secundaria, un favor al herrero Vamos allá, vamos a darle caña Ya podemos pasar a nueva región, pero de momento no lo vamos a hacer Hasta que no limpie, voy a intentar... Me acuerdo que en el Nioh 1 pasaba, solía pasarle de región antes de acabar con todas las secundarias de una Pero voy a intentar que esta vez no sea así ¿Y esto qué zona es? Vale, lo primero me voy a quitar el veneno de ahí El veneno no, coño, el antídoto ¡Oh! Tengo aquí para gastar a la manta Vale ¿Esto qué es? ¡Anda! Vale, o sea que podemos crear tumbas nosotros ¡Qué guapo! Pues luego crearé alguna, a ver si... A ver qué te dan Joder, ¿dónde está? Yo juraría que puedo crear el tema de fuego Las que están ahí arriba no, porque seguramente esas son las que pierdo, ¿no? Pero... Vale, vamos a meter las bombas y ya está No me da para subir nivel, ¿no? Ni de coña No, nueve mil Vale Vale, las piedras espirituales siempre vienen bien, o que sean pequeñas Por cierto, el otro día estuve leyendo trofeos Bueno, y sabéis de este capullo Que suele salir del cofre No sé, que parece un animal ahí raro Y luego se convierte en un ninja ¿Vale? Pues... Bueno, pues hay un trofeo por... Ah, vale, ya sé que misión es la de... ¡Hostia puta! Me va a escupir algo, que sí Míralo Hay un trofeo por... Que es matar a uno Pero también hacerle el mismo saludo que él tiene Entonces, la próxima vez que me salga voy a tener que arriesgarme y hacer el mismo saludo que él Para ese trofeo Ya que es algo totalmente random, aleatorio Y que, bueno, pues... Hay que hacerlo en cuanto se pueda Vale, hemos salido a mitad del nivel Y yo creo que hay que volver hacia atrás, si no me equivoco Más o menos por la flecha, sí Vale La puerta esa está abierta Se puede entrar No hay nadie arriba que me vaya a disparar flecha Y esto es... Es amigo Ah, mira Ah, pero está tapado por una roca Vale, que me dirija hacia la aldea ¿Eso quiere decir que por aquí no hay nada? No, anda que no Sí, hombre A mí me la va a dar, gilipollas Vale, recuerdo que active lo de por la espalda A ver Una mierda esto Ahora Juraría que le da el triángulo A lo mejor se me ha ido la olla y no le da el triángulo, eh No lo sé Por cierto Otro trofeo es Hacer cinco contraataques Con cada espíritu guardián Contraataque era esto O parry, vamos Digamos, no son contraataques Son realmente parry, ¿no? Me han cerrado ahí Qué cabrones Vale, mal rollo Mal rollo lo que escucho por aquí Vamos a ver si ahora le puedo coger la espalda Eso es una mierda O lo tengo que cambiar de botón Vale, vamos a ver Aprender No, aprender habilidades no Personalización Al final del combo Nada, ahí no tengo nada Katana doble Pero estos son colas armas La madre que lo parió Qué cabrón No, no me jodas Vale, ya miraré Ya miraré bien Lo de Joder, ¿no? Que lo quiero ver ahora, coño El ataque por la espalda Ataque furtivo por la espalda Pues si es el triángulo, coño Pulsa No sé Será quedándolo pulsado No sé No sé Ahí no he tenido huevo para hacer contra Pero es que todavía eso No lo tengo automatizado La verdad Esa última hostia ha sido totalmente Gratuita e innecesaria Uh, tres elixires, venga Vale, he podido cogerlo antes de O sea, tomarme Elixir antes de cogerlos todos, coño No creo que me haga falta Tenerlos todos, pero bueno, por si acaso Vale, hacha blanda Pues no La rueda Me cago en la madre que la parió Que locura es esa Pensaba que había perdido el ki, yo estaba ahí Digo, a ver si me sale el botón rojo para darle Vale, ahí detrás, tío, sé que hay un yokai Que cabrón Venga Al suelo Al suelo Vale, disculpa, un segundo Vale, vamos a ver A ver, el capullo como venía O sea, es increíble como ha venido pegado Oh, por ahí no Por ahí no Bueno, la misión es nivel 30 Y nosotros somos Por cierto Nivel 29 O sea, que estamos ahí Bueno, ya tengo para subir nivel Por cierto Con lo cual No vendría mal Un santuario donde descansar Fenomenal Pero, ¿qué pasa con este tonto? Es increíble O sea, no lo conseguía ni paralizar Ni tumbar Ni romperle guardia Nada de nada, tío ¿Qué pasada? ¿Bajamos? Si bajamos deberíamos aparecer en mitad del poblado Hostia, o sea Es increíble La mierda de ataque ese que tiene O sea Quiero decir Si te engancha yendo y viniendo Y te prepara Míralo Es que si te prepara, dice O sea Desde el puto inicio ahora 10.000 danritas Que tengo allí perdidos Vamos Que no pienso perder ni de coña O sea Me niego Pero vamos Me niego Y a ver Como nos las ingeniamos Claro Es que prefiero guardar eso Para cuando realmente me vaya Hace falta Ya sé lo que voy a hacer Va a ser algo En plan sucio Pero bueno Me da igual Me da igual Ah vale No me persigue nadie Yo pensé que a lo mejor No me siento O sea O sea Quiero decir Pensé que me iban a perseguir Y digo bueno Cojo el Cojo La enrita Y me vuelvo y me tiro ahí por el hueco Pero bueno, no ha sido necesario Ah, vale, guay La niebla era la propia Rueda, coño Pensé que digo, ahora me iba a enfrentar a lo de la rueda Ah, no Vale, y esto pinta que no va a haber ningún santuario al medio O sea, es decir, va a ser hasta Acabarte la misión y ha tomado por culo De hecho, estamos muy cerca del final Adiós Otra vez la puta rueda Ah, hijo de puta No, no me joda La rueda también aquí Es algo que es increíble El ataque que le han metido a este enemigo Que si lo habéis jugado a Nioh 1 Lo recordaréis perfectísimamente El ataque que le han metido Vamos, es increíble O sea, te coge y te queda aviado Adiós, venga Pues nada, corre otra vez Es lo más sensato para no perder Putas ruedas, tío Qué asco les tengo Eso es los Umibuzu De verdad, eh Porque los... Bueno, pues dices tú Vale, son enemigos Hay que luchar contra ellos Pero, joder Esto no me jodas Venga, date la vuelta Ahora Vamos a ver Vamos a ver Y yo que pensaba Que me había liberado De la puta rueda Y está ahí La puñetera rueda Vale Viene el tonto Vale Aquí el menos de la rueda Vamos a estar a salvo Uy, se me llega a caer Sinceramente Si puedo evitar las ruedas Las voy a evitar No sé si a lo mejor Es necesario para Finalizar la misión Joder, pues si es duro el tío Vale De momento voy a intentar Evitarlo Ahí está Ah, pero este es el principio Mira ¿Hay alguien aquí dentro? Sí Vale Las ruedas La rueda La rueda aquella Madre Los FPS Como bajan Es una pasada Llega ahí hasta la escalera Con lo cual Atacar a la otra Yo creo que aquí Sería una distancia Bastante prudencial Descarga No Douc Estaba 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 Vale, fuera Y en principio lo que queda es esto No, 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 no No me lo creo, madre mía, me lo moremoso Pfff Ahora sí que va a estar jodida la cosa Joder, es que no puedes abrir ni un atajo ni nada, macho Vaya tela, ¿eh? Si veo que vuelvo a morir Voy a tirar de espíritu y ya está No me voy a quedar otra Vale, lo que tengo que ver ahora para subir Vale, más o menos ya sé lo que tengo que hacer Vale, increíble, madre Y el mueble de aquí abajo Vale, qué es lo que hago Vale, me voy a tirar de espíritu Vale, me voy a tirar de espíritu Vale, me voy a tirar de espíritu Vale, 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 que tensión, macho. ¿Dónde está mi espíritu estar aquí dentro, no? Porque me va a matar dentro, cabrón. ¿Dónde está mi espíritu estar aquí dentro? Es increíble. Increíble la mala suerte en ese sentido. O sea, que no me haya cogido el puto espíritu. Al final he gastado el espíritu para nada. Bueno. ¿Veis cómo no es normal? Y todo viene claramente por nada al de la rueda. O sea, al final me quedo sin el espíritu y estoy en las mismas. En fin, o sea, toda la misión muy bien, fenomenal. Y ahora ya al final, tío. O sea... Increíble, pero cierto. ¿Debería estar aquí dentro? Y por supuesto Me juego la cabeza Que me van a acabar matando El mayor pringao Lo tengo hiper claro Y por supuesto Voy a ser hiper guarro Ah pero vamos De manera descarada Y no voy a arriesgar absolutamente nada Y no voy a arriesgar Vale Cuál es el final de la misión Si alguien me lo puede explicar Aquí este núcleo de alma de la rueda Ah que es la rueda Bien Esto sería Vamos Sería No me creo lo que me va a hacer que va a pasar vale vale es por abajo no queda más narices es aquí abajo no queda más no queda más no queda más no queda más Pues nada Ha sido increíble esto Nivel 30 dice Bueno, la única parte buena Es que al menos ya sé dónde hay que ir Si le podemos encontrar una parte buena a esta Bueno, voy a buscar una parte buena a esta A la parte . Claro, sí, sí. ¡Suscríbete! 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 Vale. Esto es peor que un boss, macho. Madre mía, del amor hermoso. ¡Suscríbete! 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 Antes de nada... Vamos a recoger lo que hay aquí. ¡Suscríbete! 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 Y nada, ha sido un placer, como siempre Nos vemos en el próximo gameplay Adiós